23 gente no vuelvo a hacer eso papá no vuelvo a hacerme eso papá subí a la gente de nuevo no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer no se escucha y lolito eso no la puedo poner en el papá yo tengo cuatro años, con tu tubo, con tu tratable lo más malo mi gente, cuando hay uno imprudente al lado de uno, como uno que yo tengo aquí, uno imprudente y que para nada de uno, Iván no quiere que uno progrese, la gente no quiere que uno progrese nunca poniendo vainas del modo, yo lo que escucho baladas y vainas así ¡Gracias! 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 a tener que matar. E.T.T. Pregunta aquí. Pregunta aquí.